El Gobierno de Castilla-La Mancha va a invertir 15,5 millones de euros en un nuevo convenio de transportes con la Comunidad de Madrid, del que se benefician 35.000 personas, de ellas 28.500 jóvenes. Así lo ha indicado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha destacado que una de las novedades de este nuevo convenio es que en la comisión de seguimiento establecida se van a poder estudiar mejoras como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mayores frecuencias entre Guadalajara y Madrid, o como otra de las reivindicaciones, que es el hecho de que se pueda incluir a Talavera de la Reina. Las medidas más importantes de este convenio, la novedad más importante, es que la comisión de seguimiento que hemos establecido dentro del convenio nos va a permitir poder estudiar mejoras, como, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con mayores frecuencias entre Guadalajara y Madrid, que es una de nuestras reivindicaciones, o como también puede ser otra de nuestras reivindicaciones el que se pueda incluir a Talavera de la Reina. De alguna manera estudiaremos el cómo y que sea viable en todos los sentidos, también dentro de un futuro nuevo convenio. Nos damos este margen de tres años para poder trabajar estos asuntos de la mano de la Comunidad de Madrid y poder llegar a acuerdos que beneficien a todas las personas. Asimismo, ha remarcado que una región como la nuestra es pionera en su ley contra la despoblación, pioneros también en el transporte sensible a la demanda. Al respecto avanzado, que de aquí a 2024 se habrá implantado este modelo en el resto de la región para cubrir al menos un 40% de la superficie. Así, Hernando ha asegurado que estamos hablando de pequeños pueblos donde el autobús de toda la vida es un modelo muy ineficiente y donde las pocas frecuencias y los pocos horarios que se puedan plantear no dan un servicio útil. Ahí es donde los vehículos más pequeños, sin horarios ni itinerarios fijos, que recoge este modelo, permitan que se pueda luchar con la otra cara de la despoblación, que es la de sentirse aislado en un municipio de pocos habitantes. Una región como la nuestra, que es pionera en su ley contra la despoblación, que estamos siendo pioneros en nuestro modelo de transporte sensible a la demanda, que es un modelo que ya hemos implantado en Cuenca y que de aquí al 2024 habremos implementado en el resto de la región para cubrir al menos un 40% de nuestra superficie. Y estamos hablando de pequeños pueblos donde el autobús de toda la vida es un modelo muy ineficiente y donde las pocas frecuencias, los pocos horarios que se puedan plantear no dan un servicio útil. El consejero de Fomento ha puesto en valor cómo Castilla-La Mancha está siendo la vanguardia en España en este modelo hasta el punto de que el propio Ministerio de Transportes lo ha reconocido como proyecto piloto y lo ha incluido en la nueva ley de transportes.